de la República de Nicaragua. Es un placer estar con vos también y con los televidentes de Punto de Vista. Doctor, algo que tiene muy preocupado a economistas, pero también al pueblo en general del país, es qué podrá pasar con la economía de Nicaragua en el año 2020. Ya estamos a poco de concluir el año 2019. ¿Cuál considera usted es el estado actual de la economía en el país? Bueno, en primer lugar, para contestar a esta pregunta, quisiera comentar con vos y los televidentes que es una misión del Fondo Monetario importante, una misión que se llama de Artículo 4, estuvo acá prácticamente dos semanas. Creo que se fueron ayer o tal vez esta mañana. Y lo curioso para mí de esta misión es que normalmente cuando ellos vienen a un país, antes de montarse en el avión, emiten un comunicado. un comunicado de una página, página y media, en donde hacen un resumen ejecutivo de lo que encontraron en el país. Y en este caso no lo hicieron. No sé qué significa eso. No sé si es que hay una contradicción o algún desacuerdo en cuanto al análisis con el gobierno central o si encuentran que la situación económica en Nicaragua es un poco delicada o si tienen sencillamente que ir a tocar base con otras fuentes que manejan ellos. Pero la verdad es que normalmente deberíamos haber tenido esta mañana o ayer en la noche ese informe que hubiera sido muy importante. Pero ¿qué es lo que yo creo que ellos van a encontrar acá? ¿O qué encontraron ellos acá? En primer lugar, una economía que está muy golpeada. La última vez que ellos vinieron acá en el año 2017, la economía en Nicaragua estaba creciendo a casi un 5% y tenía 10 años de estar creciendo a un ritmo elevado, muy por encima del promedio latinoamericano. O sea que estamos en la vanguardia del crecimiento económico. Y rápidamente estábamos alcanzando a otros países de Latinoamérica. Y te digo a otros pues porque nuestra economía es la segunda más pobre en ingresos per cápita de Latinoamérica y la más pequeña economía, más pequeña aún que la haitiana. Pero yo tenía expectativas que tal vez para el año 2020 o 2021, dependiendo de lo que pasaba en Honduras, que nosotros podríamos aventajar a Honduras. Con lo que pasó en el 2018, con lo que pasó en este año, lo que está pasando en este año y con lo que el fondo pronostica que va a pasar en el año 2020, que es otro año más de contracción económica, ese sueño de alcanzar y sobrepasar a Honduras, sencillamente no se va a dar, ¿verdad? Ahora, habiéndote dicho eso, quiero aclararle a todo el mundo lo que ya me imagino todos sabemos y es que el problema económico de Nicaragua se debe a la crisis política de Nicaragua. No se debe, por ejemplo, a que se han desplomado los precios de las exportaciones nuestras o que se han desplomado las exportaciones, porque más bien una de las cosas curiosas que está pasando en Nicaragua, Elizabeth, es que este año nuestras exportaciones siguen a un nivel normal. Pero lo que ha habido en Nicaragua es un interesantísimo colapso de las importaciones que ha arrojado a un fenómeno que no se ha visto en Nicaragua tal vez nunca, ¿verdad? Y es que en lugar de tener un déficit en nuestra cuenta corriente, que lo teníamos pues y que era entre uno de los más altos de Latinoamérica, ahora tenemos un superávit en nuestra cuenta corriente. Quiere decir principalmente que nuestras exportaciones están muy por encima de nuestras importaciones y que nosotros estamos, en lugar de recibiendo en términos netos plata del mundo exterior, nosotros estamos financiando al resto del mundo. Una situación que es una aberración para una economía tan pobre y tan vulnerable como la nuestra, pero eso es en función de la crisis económica que tenemos producto, repito otra vez, de la crisis política del país. Pero hoy estaba viendo en uno de los diarios de circulación nacional críticas al presupuesto de la República. Decían pues que en el fondo ese presupuesto no estaba estimulando el crecimiento económico, pero yo tengo otro punto de vista sobre eso, Elizabeth. Yo creo que en un país como el nuestro, que es pequeño, que es abierto al mundo, que sigue todavía siguiendo a normas de manejo económico, fundamentado en una economía de mercado, bien importante. Esto no es un país socialista económicamente, esto es un país en donde se practica la economía de mercado. El presupuesto se ha manejado y se sigue manejando de una manera que yo considero que es muy prudente y responsable, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que en lugar de pretender manejar aquí un presupuesto inflado para tratar como los países desarrollados, que pueden emitir una divisa básicamente, ellos lo que hacen a veces es tratar de estimular la economía con unos enormes déficits fiscales. Aquí nosotros no podemos darnos ese lujo, porque si no caeríamos en los corralitos, caeríamos en la hiperinflación, colapsaría el valor de nuestra Córdoba. Y aquí lo que han hecho los miembros del equipo económico es compactar el presupuesto, los gastos del presupuesto para mantener un déficit fiscal moderado y los frutos de eso los vemos, por ejemplo, con la decisión que se tomó recientemente en donde Nicaragua decide reducir el deslizamiento de 5 a 3%. Eso hubiera sido imposible si hubiéramos tratado de artificialmente inyectarle recursos en Córdoba a la economía del país. O sea que yo no soy uno de los que critica el manejo macroeconómico. Más bien, como te digo, sigue consistente con el que ha tenido Nicaragua desde prácticamente la época de Enrique Bolaño. O sea que en eso yo creo que el gobierno tiene un haber importante. Usted mencionó algo muy importante y es la visita del FMI a Nicaragua. En el informe o más bien en el estudio que ellos realizaron a finales de octubre o en los cálculos que realizaron a finales de octubre, el FMI afirma que Centroamérica tendrá un crecimiento del 3.4% el próximo año. Pero también afirma que en Nicaragua se verá una reducción del 0.8%. En ese sentido, ¿qué retos tiene el país? ¿Y usted cree que con la visita que hizo el FMI pueda cambiar esta perspectiva que hay respecto al crecimiento o de crecimiento económico en Nicaragua, doctor? Bueno, te voy a decir una cosa. Yo tengo tres o cuatro preguntas importantes que me gustaría hacérselas a mis ex-colegas del FMI, ¿verdad? Y vos acabas de tocar una de ellas. Porque hay una discrepancia significativa entre la valoración del gobierno nuestro en cuanto a lo que está pasando ahorita, porque el fondo dijo que este año íbamos a tener una contracción del 5% y ellos están hablando de 3,5% más o menos. Pero además, como vos señalás, el fondo está diciendo que el año entrante vamos a tener una contracción más ligera que la de este año, pero vamos a seguir en territorio negativo, para decirle así, mientras que el gobierno dice que ya el año entrante vamos a empezar a crecer otra vez. Para mí va a ser bien interesante ver cómo ve el crecimiento nuestro. Vamos a seguir en territorio negativo o ellos van a, después de su diálogo con las autoridades de Nicaragua y viendo las cifras que ellos manejan, van ellos a cambiar hacia una postura más optimista su pronóstico para el futuro. Quiero decirte que una de las cosas que yo creo que le interesaba mucho al FMI era venir a ver si ya Nicaragua estaba, como decían ellos, tocando fondo en cuanto a su situación económica. Y ha ocurrido algo recientemente que pudiera apoyar o darle credibilidad a esa tesis. Me refiero al rating crediticio de Standard & Poor's, que es una de las compañías más serias del mundo en cuanto a estos rating crediticios, en que pasan la tendencia para Nicaragua de negativa a estable. Estable quiere decir que uno se queda como está, ¿verdad? No es una buena noticia en el sentido de que lo que nosotros necesitamos es volver a crecer y crecer rápidamente. Porque como vos señalaste, lo que está diciendo el FMI es que de ser un país de crecimiento vanguardia, hemos pasado a ser un país que estamos en la retaguardia del crecimiento latinoamericano. Entonces, sin embargo, Standard & Poor's, que está viendo estas mismas cifras que yo te acabo de mencionar en cuanto a la cuenta corriente de Nicaragua, está diciendo, hombre, los bonos de Nicaragua siguen siendo bonos chatarro, pero ya están estables, no están continuando, la economía ya no continúa con ese espiral vicioso hacia abajo. Doctor, también otro punto importante es un préstamo aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica para el Estado de Nicaragua. Se habla que son casi 500 millones de dólares. ¿Esto de alguna manera viene a dar un respiro a la economía? ¿O cuál podría ser en sí, digamos, el propósito de este préstamo que se está haciendo por parte de Nicaragua? Hablamos de esto al volver de la pausa comercial, ¿le parece? Ya regresamos con más. ¿Qué se espera para la economía de nuestro país el año 2020? De eso estamos hablando el día de hoy. Nos acompaña el ex canciller de la República de Nicaragua, el doctor Francisco Aguirre Zacasa. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Antes de la pausa comercial, yo le preguntaba, ¿este préstamo que está realizando a Nicaragua, que realizará a Nicaragua el Banco Centroamericano de Integración Económica al Estado, que son alrededor de unos 500 millones de dólares, ¿qué puede representar para el país? ¿Esto de alguna manera viene a dar un respiro a la economía? ¿O cuál podría ser el objetivo de este préstamo? Bueno, yo creo que el tema del BESIE nos lleva a otro tema importantísimo que yo creo que el fondo va a tener que analizar con mucho cuidado, que tiene además ramificaciones políticas, y es el nivel de endeudamiento de Nicaragua y la sostenibilidad de ese endeudamiento. Cuando yo estaba en la Asamblea Nacional y era el presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea, una de las preocupaciones más grandes que teníamos todos los que estábamos en esa comisión era mantener nuestro nivel de endeudamiento lo más bajo posible, esencialmente a través de lo que se llama concesionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los préstamos que iba a recibir Nicaragua iban a ser de largo plazo, con periodo de gracia larga y con tasas de interés muy bajas. Es el tipo de préstamos que nosotros recibíamos, por ejemplo, de la ventanilla blanda del Banco Mundial, que nosotros recibíamos, por ejemplo, ya no préstamos, sino que donaciones que ni siquiera teníamos que repagar. Ahora, una de las cosas que a mí me preocupa del presupuesto que está considerando la Asamblea Nacional es que el nivel de donaciones está bajando. Las donaciones ahorita creo que cubren solo el 5 o 6% del programa de inversión pública de Nicaragua. O sea que ahora estamos recurriendo cada vez más a préstamos o a emisión de bonos por parte del Estado de Nicaragua. Y tanto los préstamos de instituciones como el BESIE, que se ha convertido en la fuente de financiamiento más importante que tiene Nicaragua en este momento, esos préstamos tienen tasas de interés y plazos mucho más duros que los que recibíamos, por ejemplo, del Banco Interamericano o del Banco Mundial a través de su ventanilla blanda. Y eso significa que el cumplimiento con estos préstamos es mucho más costoso para Nicaragua que lo que era antes. Entonces, quiero decirte que yo creo que el Fondo Monetario va a tener que examinar con mucho cuidado y pronunciarse sobre la sostenibilidad de la deuda pública de Nicaragua, tomando en cuenta que el BESIE se ha convertido en la fuente, te repito, principal de financiamiento porque el gobierno norteamericano y los países que son, llamémoslo así, aliados en cuanto a la inquietud que hay sobre la situación política de Nicaragua, le han cerrado nuevos préstamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano y del Fondo Monetario de Nicaragua. Por eso es que esa brecha la está llenando el BESIE, está creando malestar en Washington, eso por cierto. Pero lo que a mí más me preocupa es que los préstamos del BESIE son mucho más caros que los préstamos del Banco Interamericano o que los préstamos del Banco Mundial. Ahora, quiero decirte que los préstamos normalmente están ligados a proyectos y los proyectos pueden ser magníficos, ¿verdad? Pueden ser excelentes, viendo rápidamente el programa de inversión público en el presupuesto, hay muchos proyectos ahí que son de mucha utilidad para el desarrollo del país, pero el problema es su financiamiento. Y cuando vos recurrís a la emisión de bonos que a lo mejor podrían llevar tasas de interés encima del 10% versus 2% cuando vas al Banco Mundial o pagándole al BESIE también precios o tasas de interés que son prácticamente comerciales, pues el peso de la deuda se vuelve mucho más problemática. Ahora, ¿se encuentra Nicaragua realmente en capacidad de responder por préstamos de esta magnitud? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y yo creo que allí vamos a tener que ver qué dice el Fondo Monetario. En su presupuesto, el gobierno de Nicaragua dice que sí puede manejar eso y tal vez se apoya en este fenómeno que te acabo de mencionar y que muy poca gente en Nicaragua lo entiende o lo conoce y es que nuestras exportaciones están muy por encima de nuestras importaciones. Te repito, es un fenómeno que yo no recuerdo haberlo visto jamás en nuestro país, pero eso no es sostenible, ¿verdad? Así como no es sostenible para nuestro crecimiento económico un nivel de importaciones tan baja, eso es lo que hace reflejar la realidad nuestra. Un ejemplo rápido, automóviles. En el año 2017 o 2016 nosotros importamos y se vendieron más de, digamos, unos 17.000 carros en ese año aquí en Nicaragua. Este año la venta total va a ser de 3.500. Ahora, esto significa que se han importado mucho menos carros que antes, ¿verdad? Porque aquí no va a estar una agencia de automóviles con un inventario enorme de carros que no pueden vender, ¿verdad? Pero en el fondo lo que eso refleja es una economía que está en buen nicaragüense palmada, ¿verdad? Yo estaba hablando con un amigo mío que representa una de las cementeras más grandes del país y me dice que ahora solo se está vendiendo 30 o 40% en cemento de lo que se vendía antes. Ya mencionamos el colapso de la venta de automóviles. El turismo todo el mundo sabe que está colapsado, pues. Entonces, mientras esta situación de contracción por razones políticas de la economía de Nicaragua continúe, nuestra economía va a seguir deprimida. ¿Qué factores puede, o más bien, qué panorama puede usted utilizar para el año 2020 en la economía de nuestro país, doctor? Mira, para el año 2020 un crecimiento, si es que lo hay, sumamente modesto, sumamente modesto. Y lo más importante que tiene que comprender nuestro televidente es que Nicaragua ya tenía por lo menos unos 20 años de estar creciendo dos o tres veces por encima del promedio latinoamericano y ahora estamos en el sótano. El único país latinoamericano que está peor que nosotros en cuanto a crecimiento en los últimos tres años es probablemente, no es probablemente, seguramente Venezuela, con una gran diferencia. Y esta es una cosa que comenté yo con la gente del fondo cuando yo estaba allá hace tres o cuatro semanas. Aquí no hay desabastecimiento, aquí no hay corralito, aquí no hay hiperinflación y aquí no hay colapso de la moneda. Y todo eso lo tienen los venezolanos. Ellos están exportando. La única cosa que Venezuela está exportando ahorita, Elizabeth, son gente. Según unas declaraciones del director para la América Latina del Fondo Monetario, este año, hasta esta fecha, más de nueve millones de venezolanos han abandonado su patria. Nosotros también tuvimos un éxodo, ¿verdad? Tenemos solo en Costa Rica alrededor de 120 mil nicaragüenses que son o refugiados económicos o políticos. Una cifra mucho más alta que la que se maneja aquí en Nicaragua, pero aquí a mí me la dio una persona en un cargo muy sensible en el gobierno de Costa Rica. O sea que tenemos muchísimo más exilados en Costa Rica ahora de lo que la gente cree. Pero nunca estamos ni cerca de los nueve millones que tienen ellos, ¿verdad? Los venezolanos. Un panorama que también avecina la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico de nuestro país es 237 mil desempleados más para el año 2020. ¿Qué impacto puede tener esto en la economía del país el próximo año, doctor? Y la otra cosa que dice Funide es que el crecimiento o que la contracción en el año 2020 va a ser más grande que la que opina el mismo Fondo Monetario. O sea que ellos tienen una visión más pesimista de lo que está pasando de lo que el mismo Fondo maneja. Pero vos acabas de tocar el tema del desempleo. Obviamente, producto de la crisis económica, hay mucha gente que han perdido su trabajo, sobre todo en el sector formal, lo cual nos lleva a otra inquietud mía que es el seguro social. Cuando vino la última misión, artículo 4 del Fondo Monetario, el tema estructural más importante para el fondo era la situación financiera del INSS. Ahora, yo me imagino que sigue siendo uno de los problemas más serios. Tan serios que el gobierno está teniendo que inyectarle 50 y pico millones de dólares del presupuesto 2020 al seguro social en el año 2020 para poder cubrir los gastos y, entre otras cosas, las pensiones del seguro social. Ahora, esto es importante políticamente. Imagínate lo que pasaría en este país y el tipo de malestar que habría en las calles si de repente no se le pagan las pensiones a los jubilados. Pero ese problema de desempleo, el problema de que muchos de los que estaban cotizando el seguro social se han retirado del sector formal y a lo mejor ahora están vendiendo pollo. No sé si los ha visto vendiendo pollo en todas las carreteras de Nicaragua y ahora están operando como agentes informales. Eso está impactando la economía. Y es el resultado natural de una contracción importante económica como la que estamos pasando ahorita. No es tan grave, no es tan grave hasta la fecha como lo que pasó aquí en los años 80, ¿verdad? Durante la década perdida. Pero lo importante es revertir esta situación lo antes posible antes de que se ponga mucho más seria. A este panorama económico que vive Nicaragua se suma un factor externo como es la renuncia del presidente Evo Morales en Bolivia. ¿Esto representa algo para la economía del país o solo afecta a Nicaragua políticamente hablando? Hablamos esto al volver de la pausa comercial, ¿le parece? Ya regresamos, no se vaya. ¿Qué podría representar para la economía de Nicaragua y para la política del país la renuncia del presidente Evo Morales en Bolivia? De eso hablaremos en este segmento o en esta parte del programa Puntos de Vista. Y para quienes se nos están uniendo en este momento, les comento que estamos conversando con el doctor Francisco Aguirre Zacasa, ex canciller de la República de Nicaragua. Doctor, algo muy importante que ha puesto en shock América Latina, la renuncia del presidente Evo Morales, uno de los principales aliados del gobierno, del presidente Daniel Ortega. ¿Para qué, o más bien, qué representa esto para Nicaragua a nivel económico, pero políticamente hablando también? Es que la dos cosas están relacionadas, ¿verdad? Como hemos visto, el problema en Nicaragua no es un problema en el fondo económico. El problema económico sencillamente refleja la crisis política, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, lo de Bolivia y lo de Chile, y también la situación de México, ¿verdad? En donde ya es ampliamente conocido que México tiene un serio problema de asesinatos que se deben a carteles que están operando prácticamente con impunidad y que tienen enormes feudos en México y que el gobierno no los controla a esos enormes territorios, no solo en el norte, sino que han estado como Guerrero, donde está Acapulco, por ejemplo. Todo eso ha hecho que la gente empiece a pensar de Latinoamérica y decir, bueno, la crisis que yo llamo institucionalizada de Nicaragua como que pierde un poco su importancia internacionalmente por lo que está pasando en estos lugares. Chile, por ejemplo, que es el país para mí más moderno de Latinoamérica, el país que estaba continuamente modernizándose, exportando más, creciendo más rápidamente, creando una clase media que yo los llamo los accionistas más importantes de cualquier estado moderno, de repente está con una crisis serísima. Un amigo me contó que más de 100 tiendas de la cadena Walmart en Chile o fueron saqueadas o destruidas también, o las dos cosas, ¿verdad? Ahora, claro, Chile es un país mucho más grande que Nicaragua, pero si eso le puede pasar al país más moderno de Latinoamérica, los expertos en Washington, los expertos en Bruselas, los expertos en Asia, en Tokio, en todo el mundo se está diciendo qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Ahora, ¿qué impacto tiene eso en Nicaragua? Bueno, nos acordamos pues que aquí a finales de junio se reunieron los cancilleres americanos en Medellín y una de las cosas que hicieron fue crear o darle un mandato al secretario general y al Consejo Permanente de la OEA de conformar una comisión que yo llamo el Grupo de los Cinco, no una comisión de alto nivel, como le dicen acá, porque no es de alto nivel, pero tenía el mandato de reunirse al más alto nivel en Nicaragua para tratar de ofrecer su buen oficio para salir de la crisis política. Pasaron dos meses y se le dio un periodo de 75 días para emitir su informe, ¿verdad? Y en base a ese informe iba a decidir el Consejo Permanente de la OEA si convocaba una reunión extraordinaria de los cancilleres para solo abordar el tema de Nicaragua y ver si se le aplicaba la Carta Democrática Interamericana o mejor dicho, su artículo 21 que prevé la suspensión del sistema interamericano de aquellos países en donde hay corrupción, violación de derechos humanos y socavamiento de la situación democrática. ¿Qué ha pasado? La reunión es en junio. Por dos meses la OEA no hace nada. No convoca, no conforma ese grupo de los cinco. Y entonces cuando finalmente ese grupo de los cinco se convoca, los países eran Argentina, los Estados Unidos, Canadá, creo que Jamaica y Paraguay, curiosamente Paraguay también, esta gente empieza a contar esos 75 días. Pues ya pasaron esos 75 días. Pero ya han pasado 135 desde que se reúnen los cancilleres en Medellín. Y entonces, ¿qué creo yo que está pasando? Dos cosas. Primero ellos dicen, la cosa de Nicaragua como que políticamente, políticamente está como adormecido, llamémoslo así. No quisiera decir que ha retornado a la normalidad, porque todos los nicaragüenses sabemos que aquí, ni política ni económicamente estamos en una situación normal. Pero definitivamente, comparado a lo que está pasando en Bolivia y lo que está pasando en Chile y lo que está pasando en México, que quedó requete destacado, pues con los asesinatos de estos mormones, de verdad, en el norte, la gente está pensando en otros países. Entonces, específicamente aquí en Nicaragua había una expectativa que el lunes, este lunes que acaba de pasar, se iba a reunir el Consejo Permanente de la OEA para abordar el informe del Grupo de los Cinco. Hasta la fecha, nadie ha visto ese informe. Y hubo una reunión del Consejo Permanente, pero fue el martes, y ese martes se dedicó exclusivamente al problema de Bolivia. Antes de venir a tu programa, Elizabeth B., en la página web de la OEA, ¿cuándo se vuelve a reunir el Consejo Permanente? Y hay dos reuniones previstas, pero viendo la agenda de esas dos reuniones, no está Nicaragua en la agenda. Entonces, el efecto neto de lo que está pasando en Bolivia, en Chile, en México, hay problemas también en Haití, es que la gente está diciendo, estamos un poco acostumbrados a lo que está pasando en Nicaragua. Pareciera que los nicaragüenses se están acostumbrando a su situación también. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es enfocar los problemas que son más agudos, que son más importantes, incluso desde el punto de vista político. Ahí tenemos que sumar a Venezuela, ¿verdad? Tenemos que estar claros que el peso específico de Nicaragua es pequeño en comparación con Chile, en comparación con Venezuela y en comparación con Bolivia. Entonces, todo esto lo que ha hecho es retrasar la resolución o la participación de la comunidad internacional en la resolución del problema político de Nicaragua. Los Estados Unidos siguen interesados en el tema político. Prueba de eso es que hace poco sancionaron a tres funcionarios nicaragüenses, lo cual para mí significa que Canadá va a tener que aplicar la misma medida porque acordaron el presidente norteamericano y el primer ministro canadiense que sus acciones iban a ir pari-pasu, pues, de mano en mano, ¿verdad? Y yo creo que la Unión Europea, que tuvo una reunión de sus cancilleres hace poco para acordar un marco de sanciones, probablemente van a sumarse a las sanciones que ya aplicó los Estados Unidos y Canadá. Y los Estados Unidos, para usar otra vez esta expresión, están en la vanguardia del involucramiento político de ellos en la situación nuestra. Pero es una cosa sancionar a tres individuos y otra cosa convocar a una reunión de los cancilleres de las Américas y a suspender a Nicaragua, que no afectaría directamente, podría alguien argumentar, a la economía, pero va reforzando la idea de que Nicaragua no es un país idóneo para ir a invertir. Y una de las normas más importantes que todos los economistas conocen es que sin inversión no puede haber crecimiento. Entonces, Nicaragua en este momento, la inversión, tanto de nacionales como de extranjeros, está reducida a su más mínima expresión. Y hasta que no resolvamos el problema político, esta situación va a continuar como está ahorita. Podría ser que se estabilice, que de repente estemos con un crecimiento de medio por ciento o de cero o una contracción de medio por ciento. Pero eso no es lo que necesitamos. Nosotros estamos en el hoyo y tenemos que salir de ese hoyo. Sobre las sanciones, ¿cree usted que Estados Unidos pudiese también generar más sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicaragua? Siendo que también Estados Unidos ahora está en un proceso tan importante como es el impeachment contra el presidente Donald Trump. ¿Esto podría de alguna manera desviar el proceso de sanciones contra Nicaragua? Hablamos al volver de la pausa comercial. Ya regresamos con más. No se vayan. Estamos en la recta final del programa Puntos de Vista. Nicaragua ha pasado a segundo plano luego de todo lo que acontece en América Latina, en países como Chile, Bolivia e incluso como México. Bueno, de eso estamos hablando en esta recta final, pero también algo muy importante que nos va a comentar el ex canciller de la República de Nicaragua, Francisco Aguirre Zacasa, es cómo afectan, doctor Aguirre, digamos, este proceso que está viviendo Estados Unidos. El impeachment contra el presidente estadounidense Donald Trump es algo que también ha estado resonando no solamente en el país norteamericano, sino en América Latina. ¿Podría este proceso desviar acciones contra Nicaragua? Mira, en otras ocasiones yo te he dicho que Daniel Ortega es una persona con mucha experiencia y que, entre otras cosas, él ha estado apostando a que imponderables le podrían ayudarle a él solventar su situación política en Nicaragua. Y un imponderable que yo creo que era inimaginable en enero de este año es el impeachment de Donald Trump, que obviamente lo que va a hacer es concentrar toda la atención del aparato estatal y del Congreso norteamericano de aquí hasta que se termine ese proceso. Eso y las elecciones. Las elecciones norteamericanas son el primer lunes, perdón, el primer martes de noviembre del año entrante. O sea que dentro de un mes o dos meses no solo vamos a tener el tema del impeachment, sino que las primarias empezando en Iowa, después en New Hampshire, y después sucesivamente cada o tres semanas van a haber más primarias, ¿verdad? En todos los estados, o la mayoría de los estados de la Unión Americana. Entonces, mientras eso continúe, mientras la guerra cultural que existe en los Estados Unidos, que tiene prácticamente dividido a la gran familia norteamericana, entre aquellos que quieren ver hacia el futuro, que reconocen que los Estados Unidos es parte del mundo, ¿verdad? Que una cosa que ha ayudado muchísimo a los Estados Unidos es la inmigración, y aquellos que viven... Este primer grupo, por cierto, principalmente se encuentra en las grandes ciudades de los Estados Unidos y en los suburbios de los Estados Unidos. Suele ser mejor educado, tiene más formación académica, digamos, y la otra mitad de la población vive en zonas más rurales, suele ser más blanca, más wasp o anglosajona, pues, en su descendencia, y son gente que añora los Estados Unidos en los años 50 y 60, que están en contra del hecho que hay muchos hispanos, muchos islámicos, mucha gente que no habla inglés en los Estados Unidos. Olvidan, olvidan ellos que el número de inmigrantes en los Estados Unidos, como porcentaje de toda la población, era mucho más alta, digamos, a comienzos del siglo XX, lo que es ahora, como porcentaje, ¿verdad? Pero ellos ven por todos lados a estos inmigrantes y creen que los inmigrantes, en lugar de enriquecer al país, están cambiando la cultura del país, están cambiando los valores del país, y les están quitando trabajo a ellos, lo cual es totalmente falso, ¿verdad? Pero estas distracciones, esta guerra cultural, este impeachment que vos mencionaste, y las elecciones, todos estos son imponderables, que obviamente va a ser cada vez más difícil que en los Estados Unidos se esté pensando en los problemas de Chile, en los problemas de Venezuela, en los problemas de México, en los problemas de Bolivia, y en los problemas de Nicaragua, ¿verdad? Yo creo que han hecho mucho los norteamericanos, tomando en cuenta todas las distracciones que ellos tienen en este momento, de estar continuando con un programa de sanciones, ¿verdad? Y de haber conseguido el apoyo canadiense para sus sanciones, y eventualmente países europeos. Pero los imponderables han sido muy importantes, y en el fondo lo que hacen es militar, porque la situación política de Nicaragua pase de estar en la primera fila de la pantalla de radar de los norteamericanos a un lugar mucho más atrás. Esa es mi lectura de la situación. Finalizamos con esto, doctor. ¿Hacia dónde se dirige Nicaragua con todos estos factores que ya hemos mencionado, tanto económicos como políticos, dentro de la región de América Latina y el mismísimo Estados Unidos? Bueno, vamos a un camino malo. Eso es un hecho. El hecho de que nosotros hemos pasado de ser un país que regularmente crecíamos a un 5%, a un país que está con una economía que se está contrayendo, obviamente no es donde queremos estar. Nosotros necesitamos de nuevo crecimiento, y crecimiento agresivo importante en nuestro país. Eso depende en gran parte de la resolución de esa crisis política. Y yo creo que para resolver la crisis se necesita, obviamente, de un apoyo internacional, pero en el fondo lo tenemos que resolver nosotros los nicaragüenses. Y yo no veo que estemos progresando en eso. Y te tengo que decir que estoy viendo a un Daniel Ortega, a una Rosario Murillo, que están en un plan realmente negativo en cuanto a la reconciliación de la familia nicaragüense. Ese video que pasaron el jueves en la mañana en frente al COSEP, uno de los hijos de él diciendo que la libertad o no sé qué cosa se arreglaba con balas, no abona a que nosotros estemos criando la base, demostrando la madurez, la sensatez como para resolver nuestro problema político, que te repito, por la quinta o sexta vez es la causa de nuestro problema económico. Esperemos que pronto se pueda resolver. Ojalá. Y ha sido un placer poder compartir con usted, doctor, en esta edición de Puntos de Vista. Esperamos acá su presencia en otra ocasión. Muchas gracias. De esta manera yo me despido, no sin antes recordarle que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como VozTV en www.vozTV.com.ni y me puedes seguir en las redes sociales personales como Elizabeth Reyes. Será que les esperemos acá en la siguiente edición.